hola a todos hoy vamos a hacer conserva de atún veréis qué fácil y vamos a ver los trucos en primer lugar lo que tengo aquí es bonito del norte que es diferente del atún pero son similares podéis hacer el mismo procedimiento es la conserva para mí es lo más fácil las rodajas de la altura del bote que vaya a envasar y esto me lo ha preparado así mi pescatero así que vamos a empezar lo primero que hay que hacer es una salmuera para hacer una salmo necesitábamos por cada litro de agua 40 gramos de sal tomar nota y vamos a ello tenemos el atún el agua y la sal vamos a poner agua fría en un bol y en esta iremos añadiendo la en la sal dependiendo los litros de agua que pongamos removemos muy bien para que se mezcle todo bien y se haga bien la salmuera en este caso utilizados al fina porque se diluye mejor en el agua fría una vez está bien disuelta metemos las rodajas de atún y les dejamos que repose en 30 minutos yo lo he cortado en rodajas vosotros si os es más cómodo podéis sacar los lomos a mí me gusta así porque luego los saco los lomos muy fácil una vez está cocido volvemos a poner otro bol porque no nos caben son muy grandes las cortadas y hay que ponerlas en diferentes bol no tengo un recipiente tan grande como para meterlas todas y meto la siguiente rodaja lo dejamos en remojo bien cubierto de agua y 30 minutos pasado el tiempo lo sacamos del agua vemos que el agua está más sucia ha limpiado la salmuera nos va a hacer que el pescado esté más blanco en la conserva vamos a hacer el segundo paso el cocinado necesitamos también la misma cantidad de sal por cada litro de agua tomar nota en una cazuela ponemos a calentar el agua por cada litro de agua que usemos usaremos 40 gramos de sal este es el punto perfecto para que el pescado salga en su punto óptimo de sal lo ponemos a fuego fuerte hasta que empieza a hervir aquí está el truco una vez empieza a hervir es cuando introducimos el pescado no lo ponemos antes sino cuando esté el agua hirviendo ponemos el pescado a hervir y bajamos el fuego a fuego suave y dejamos que el tiempo de cocción lo hemos tenido 20 minutos veréis que ya está cocido porque se desprende muy bien la carne de la espina ahora es el momento de sacarlo lo sacamos y lo dejaremos entibiar porque ahora mismo no podemos pelarlo ni quitarle las raspas nos quemaríamos dejamos que se entibie o se enfríe y después vamos a sacar los lomos mirad ya está tibio se puede manejar como veis al estar cocido es muy fácil quitarle la piel y las espinas me gustan en hacerlo en cortadas pero como os he dicho antes si vuestro pescadero os saca los lomos y os quita la piel pues ya este proceso no lo tenéis que hacer simplemente la cocción y quitar si tiene pues alguna espinita o la parte negra de la carne mirar qué blanco se queda esto es una de las diferencias del bonito del norte el bonito del norte aunque es similar al atún tiene diferencias con él por ejemplo su carne es más blanca el atún es más rojizo por otra parte la carne la carne es más tierna más suave la carne del bonito el bonito es más pequeño el bonito suele pesar entre 6 o 12 kilos el atún pesa de 10 a 30 es más estrecho y alargado tiene la forma más estrecha y alargada pero son similares tienen las mismas propiedades alimenticias las mismas vitaminas la vitamina b de 12 el ave y es bueno y es y en conserva es una buena forma de que comen los niños pescado si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones y le deis al me gusta apoyarnos con el dedito hacia arriba con el like y compartir el vídeo con vuestros amigos por whatsapp y por redes sociales mirar quitamos la espina central y limpiamos muy bien y esa atún esas migas no las tiréis porque eso va a servir para rellenar los huecos de los botes vamos sacando los lomos como veis así es muy fácil porque lo pelo de una vez y luego sacó el lomo le quito todas las raspas que haya porque hay que dejarlo lo más limpio posible y queda mirar el lomo entero ya los tengo aquí separados como veis vamos a quitarle si hay espina y esta parte central negra porque para la conserva eso lo quitamos y eso lo guardamos para otras cosas en este caso vamos a quitar la parte central negra que tienen todos los pegados azul azules está más oscurita lo quitamos y dejamos los lomos limpios eso lo podéis utilizar para hacer otra torre de conserva o una tortilla o yo voy a utilizarlo toda esa parte central negra para hacer otra receta que veréis en próximos días mirar el lomo que limpio sale y que blanco vamos a envasarlo ya lo tenemos limpio como veis tengo los lomos los trozos más pequeños para rellenar y esa parte oscura que las dejamos para hacer otra otra receta vamos a hacer la conserva mirar necesitamos botes esterilizados que os dejo aquí como se esterilizan y aceite de oliva tomar nota y vamos a ello en los botes de cristal ya esterilizados añadimos un poquito de aceite de oliva en la base y vamos introduciendo los lomos limpios sin espinas vamos metiéndolos vamos a intentar que no queden huecos ajustamos muy bien como si fuera un rompecabezas vamos ajustando y una vez lo tengamos todo lleno lo que haremos es añadir aceite de oliva que hará que sea el mejor conservante para este atún añadimos hasta arriba no dejamos hueco porque esto además de hidratarlo y que no se reseque es un conservante cerramos bien y ahora lo vamos a cocinar al baño maría ponemos boca abajo para que absorba bien el aceite y ver que no gotea y están perfectos he sacado cuatro gotes de 750 mililitros los metemos una olla con paños para que no se rompa tanto en la parte de abajo como entre los botes para que cuando empieza a hervir no se rompa en el cristal primero lo pondremos a fuego fuerte y después bajaremos a fuego suave el todo el periodo de cocción en este caso yo voy a utilizar 45 minutos por el tamaño del bote si es más pequeño un poquito menos tiempo pasado el tiempo solamente tenemos que sacar los botes dejarlos enfriar y ya se podrán consumir ahora mismo están calientes pero cuando estén fríos ya están y mirar estos son los que he hecho y también he hecho otra conserva de en escabeche que la veréis en próximos días os dejo más conservas y también como hacer las anchoas en conserva y nos vemos en próximos vídeos